Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adam. Soy un estudiante de Ingeniería en Electrónica en la Universidad de Bilbao. Mi idioma nativo es el español. Durante cinco años he estado aprendiendo el idioma inglés, lo cual me ha llevado a obtener el nivel de C2. Durante tres años he estudiado el francés también. La estructura de ambos idiomas me ayudan bastante a comprender cómo funcionan las conjugaciones, cómo funcionan los verbos. Ellos me han enseñado a tener cierta fluidez cuando estoy tratando de hablar. Me gusta bastante el ámbito de los idiomas y por tanto he estado tratando de enseñar a algunos familiares, colegas, amigos o personas allegadas a mí. Con la experiencia que he tenido de enseñarles a ellos me ha interesado bastante. Por tanto, me gustaría encontrar a personas de algunos otros lugares, es comprender sus situaciones y tratar de enseñarles este muy bonito idioma que es el español. Idioma con el cual he estado viviendo durante 20 años de mi vida y que me gustaría enseñar para que todo el mundo pueda conocer al menos un poco de cómo funciona esto, cómo funciona la cultura y lo engañosamente complicado que parece ser. Pero no te preocupes. Con un poco de ayuda, un poco de comprender ciertas capacidades que tienes o comprender las estructuras de los idiomas, creo que podríamos llegar a enseñarte que este idioma es muy bonito y que se puede aplicar para varios ámbitos de la vida que te pueden ayudar a ser un mejor profesional y quizás hasta una mejor persona. Gracias. Nos vemos.